en masterchef celebrity en avances para el próximo lunes claudia tiene un consejo para todos en riesgo cuando hay que vivir todos los días como si fuera el último día cuando deben preparar un plato con pavo pero con receta colombiana en que las cosas no van bien para dominica y para con y que necesitan ayuda con la preparación y cuando raúl se está en la degustación prueba como una especie de arepa y está quemada y nada más con eso ya es suficiente para la eliminación porque si todos lo hacen bien queda difícil sacar pero raúl parece mirar no tan alto en ese atril o mesa y su mirada no es alta no yo no creo que sea con pablo el eliminado por esa razón y se ve que es alguien con un saco rosado pero dominica y con y ambas tienen saco rosado y tal vez el de dominica tiene unos tonos blancos yo diría que la eliminada por esa razón es dominica y también adria parece que dejarse un poco del plato de dominica porque no le gusta así que entre dominica y con y quien creen ustedes que va a salir déjenme el comentario y nos vemos en el próximo vídeo